Música Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carácter reverdece y el guabachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carácter reverdece y el guabachito florece y las hojas se revientan Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón no ha agarrado Cuando le sueltan la tienda es caballo de poca Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le tendrá ni no le hace cada faceta Y no lo ve de ese freno ni le va a pasar bien Música 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 Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carácter reverdece y el guabachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carácter reverdece y el guabachito florece y las hojas se revientan Caballo de la sabana hoy tiene tiempo costado Le va por las mañanas con su pasito a curar A verse con la portanca que lo tiene para bancar Música El guabachito florece y el guabachito florece y las hojas se revientan El guabachito florece y el guabachito florece y las hojas se revientan Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Y gozará así de esta manera, uno no se da ni cuenta Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Música Así, así Música El amor llega así de esta manera Música Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Música Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Música Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Música 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 A ver, por ahí me dicen... Gracias, gracias.